La Junta Directiva del Cementerio de Palmar Norte de Osa trabaja por muchos años para mantener este campo santo muy bonito y cuidado. Precisamente uno de los proyectos era tener un espacio de osario para aquellas personas que incineran a sus seres queridos. La cuota a pagar por ese espacio es de 5 mil colones por año. El osario es un requisito muy necesario dentro de cualquier cementerio y está estipulado en su Reglamento General de Cementerios de Costa Rica. Desde hace mucho tiempo nosotros veníamos tratando de construir este osario común de acuerdo al reglamento para cumplir con ese requisito. Y hoy día gracias a Dios lo damos por inaugurado. Hoy tuvimos la primera, digamoslo así, resguardo en uno de los casilleros del osario. Tenemos para empezar tres casilleros codificados en orden. También el A, el B y el C comienzan por 001 hasta el 012 que son los compartimentos que tiene el casiller. Para los usuarios de este cementerio esta obra es muy importante, ya que ahora podrán venir a dejar las cenizas de sus seres queridos en un lugar muy seguro. Efectivamente nos hicimos presentes aquí gracias, agradeciendo primeramente a la Junta del Cementerio, todo como está esto de bonito. Además dándonos facilidades con este nuevo módulo para poder traer a los seres queridos que incineremos. En este caso yo traigo a mi hermano, se llama Johnny Jafet Jiménez. Él falleció en noviembre pasado y lo incineramos y lo teníamos en casa y ahora gracias a la apertura de este módulo de ella ahora lo podemos depositar acá y poder estar viviendo aquí. Y en realidad nos sentimos muy agradecidos con la Junta por todos los progresos que ha logrado en este Campo Santo. Además construyeron un lugar donde se depositarán los restos humanos de aquellas personas que nunca pagaron la anualidad. Y fueron abandonados por sus familiares. Y también tenemos una gaveta grande o un cajón grande que hicimos donde van los restos de las personas que son abandonadas por su familia o que no cancelan las anualidades por largo tiempo o mucho tiempo, dejan de pagar al cementerio las anualidades. La Junta del Cementerio continúa trabajando para seguir embelleciendo este Campo Santo.